Cuaresma, martes de la quinta semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo número 23 de la segunda parte del libro primero. El autor se refiere a los bienes que tiene el camino de la virtud. A todos estos privilegios se añade el postrero, que es el fin y muerte gloriosa de los buenos, al cual todos los otros se ordenan. Porque, si como dicen, al fin se canta la gloria, dime, ¿qué cosa más gloriosa que el fin de los buenos, ni más miserable que el de los malos? Preciosa es, como dice el salmista, la muerte de los santos en el acatamiento del Señor. Mas, la muerte de los pecadores dice que es pésima, que quiere decir muy mala en grado superlativo, porque así, para el cuerpo como para el ánima, es el último de todos los males. Y así dice San Bernardo sobre estas palabras, La muerte de los pecadores es pésima, porque ella es, primeramente, mala por razón del apartamiento del mundo, y peor por el apartamiento del cuerpo, y pésima por los dos eternos tormentos del fuego y del gusano inmortal que se siguen después de ella. Porque mucho duele dejar el mundo, y mucho más salir de la carne, pero mucho más el tormento del infierno. Pues todas estas cosas juntas, con otras anexas a ellas, atormentan al malo en aquel tiempo, porque allí, primeramente, le fatigan los accidentes de la enfermedad, los dolores del cuerpo, los temores del ánima, las congojas de lo que queda, los cuidados de lo que será, la memoria de los pecados pasados, el recelo de la cuenta venidera, el temor de la sentencia, el horror de la sepultura, el apartamiento de todo lo que desordenadamente ama, esto es, de la hacienda, de los amigos, de la mujer, de los hijos, y de esta luz y aire común, y de la misma vida. Cada cosa de estas, por su parte, tanto más le lastima, cuanto era más amada, porque, como dice muy bien San Agustín, no se pierden sin dolor las cosas que se poseen con amor. Por donde dijo un filósofo, que aquel temía menos la muerte, que menos deleites tenía en la vida. Pero sobre todo esto, fatiga, en aquella hora, el tormento de la mala conciencia, y la consideración y temor de lo que le está aguardado. Porque entonces, despertando el hombre con la presencia de la muerte, abre los ojos y mira lo que nunca había mirado en la vida. La razón de lo cual señala muy bien Eusebio Emiceno, en una homilía, diciendo, que, porque en aquel tiempo cesan todos los cuidados de allegar y de buscar lo necesario para la vida, y cesa también la ambición de la honra y de la hacienda, y ninguna ocupación hay entonces, ni de trabajar, ni de militar, ni de hacer otra cosa alguna, de aquí es que sola la consideración de la cuenta ocupa el ánima, vacía de todos los otros cuidados, y sólo el peso del divino juicio toma todos los sentidos. Estando, pues, así el hombre miserable, con la vida puesta a las espaldas y la muerte ante los ojos, olvídase de todo lo presente que deja y comienza a pensar en lo venidero que le aguarda. Allí ve como ya se acabaron los deleites y sólo los pecados que se hicieron cometiendo los quedan para el divino juicio. Y prosiguiendo el mismo doctor esta materia, en otra homilía dice así, Pensemos, ¿qué llanto será aquel del ánima negligente cuando salga de esta vida? ¿Qué angustias? ¿Qué oscuridad? ¿Qué tinieblas cuando vea que entre los adversarios que la han de cercar le salga primero al encuentro su misma conciencia acompañada de diversos pecados? Porque ella sola, sin más probanza, se ha de ofrecer a nuestros ojos para que nos convenza su testimonio y nos confunda su conocimiento. No será posible encubrirse aquí nada ni negarse, pues no de lejos ni de otra parte, sino de dentro de nos mismos ha de salir el acusador y el testigo. Hasta aquí son palabras de Eusebio.